Soy Rosa, pertenezco al Comité de Empresa de Amazon. Estamos negociando el plan de igualdad, nos está costando mucho, es un poco tedioso, porque lo teníamos que haber terminado en julio de 2015. Teníamos muchas expectativas, sobre todo concienciar a la gente con cursos, con charlas, sobre lo que es el plan de igualdad, porque hay muchísima gente que no tiene idea. Teníamos mucha idea también de implantar un lenguaje no sexista, eso sí lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido a través de carteles, en la cartelería que presenta la empresa y las ETTs, para ofrecer puestos de trabajo. Queremos luchar también por la igualdad de puestos, tanto de contratación como de ascensos. Y sobre todo también un tema bastante peliagudo sobre la violencia de género. Son muchísimos aspectos y vamos a intentarlo lo más posible. Seguimos intentando negociar con la empresa, aunque ya digo que nos está costando mucho que se siente a negociar con nosotros.